Música 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 Ya me alisté y todo, me puse la chamarra porque está haciendo el frío de la fregada afuera Pues nada, ya nos vamos Música 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 Acabo de llegar, no han amanecido A veces subimos mi salón, que está aún más oscuro No se ve ni siquiera, creo que yo tampoco me veo Me puse la internet de celular porque no se ve nada Pero, el pedo es este, osea, están encendidas todas Pero no enciende la luz Entonces no sé, como era algo así, no No más no, pero bueno Me viene tantita a la cancha Quiero deshacer un poquito más, ya se ve que está amaneciendo un poco Ahora ya también Unos minutos más tarde Ya llegó, compañera Karen Hola amigos, soy Youtube ¿Cómo estás grabando? Si, todo el día le vamos a grabar la cancha No típico De nuestra excelencia de escuela Excelente Wey, ya llegó Davila Que pedo wey Me falta una semana entera Llega como si nada wey Pero bueno, por lo menos, ya llegó Martín Buenos días, Martín Buenos días Carrillo Ya llegamos todos Aquí está mi compañero Vean, vean El negro Ya le ha llegado y no me grabó este guantito Quesadilla Buenos días Hoy vamos a desayunar Desayunar quesadillas, amigos Es de tortillina integral No hay ni desayunar, así que me van a invitar ellos Primera hora completando Entonces estamos Este güey se durmió, pero nada Primera hora de ocho Estoy muriendo, me llamo ¿Quién fue el inglés? Buenos días Se acabó la tercera hora Estamos muriendo todos Ya le dije tres veces Mira, tuve la primera hora de matemáticas Segunda hora de literatura Tercera hora de matemáticas Tuvemos dos horas de matemáticas A inicios de clase No, nos toca la clase inglés Que tenemos que hablar only Porque si no pagamos la pena Pero si, ya estamos a punto de querer ir Está bien ahí hasta acostado Te compre las flores Más bonitas En el... Familia Peruvia Pero bueno, voy a clase de inglés English Clash Don't write Don't write ¿Por qué está negro? Uy, ya mi tronca Eso sí Muy bien Muy bien Pero pego en la cara Se ve muy... Se ve muy gracioso Yo mami Yo smell like A little bacon Por todo Iguana Iguana Lagarto Desayuna con huevo O de chila del bueno Con pulpa Sin pulpa Que que... Toma mango No No Nadie le presto atención Ahorita lo toca el recreo Queda de 30 minutos Tenemos tiempo para correr Un ratito nada más Tenemos muy poco tiempo para correr Tenemos 30 minutos No da para casi nada ¿Qué? No ha bajado ¿Cuál? No está ocupando Este güey Está desayunando Donas No te dice No puede ser Pero, como está mojado Your face está mojado Como está mojado Por eso la fallé Yo no fallo Yo soy Negrón James Si voy Perfecto Ya cabrón le creo Vamos a empezar a estudiar Me voy a tocar historia Cuatro horas mas Para esta mamá Hola Vamos a empezar con el testo Lo bueno de venida de la escuela es que estoy con ellas Vamos vamos Cuesta nos algo interesante Sabias que el 30% de la sochicha es sal Y el otro Hidrocarril A hueva a hueva No Ahora tenemos que esperar que viene el profesor Que nos toca historia Entonces tenemos que esperar Antes de irnos tuvimos clase de inglés que no hicimos nada Literalmente no hicimos nada Pero si Mucho Falta mucho David Una bestia Y hasta que salgamos Que también no tengo que ir a comprar algo para el 14F Pero porque No toco intercambio Entonces se me olvidó Lo tengo que ir a comprar ahorita saliendo Pero ni modo Así es lo que toco Ahora vamos a la clase de capacitación ¿Es el laboratorio? Es el laboratorio de computo Estamos haciendo un formulario Martín está haciendo uno sobre mi Pero Martín tiene esa idea Él es Galleto El hermano de Martín Es una bestia Saluda por favor Hola Mi nombre Increíble Hola Galleto Ya acabaron el día Voy a ir de aquí Arriba a la América Unos minutos más tarde Ya compré lo que me hacía falta Para el regalo a mi compañera del 14F Ya lo tengo todo aquí metido No lo voy a abrir obviamente Pero ya tengo todo listo Entonces ya nada más sería mañana Ir a la escuela y darle el regalo A la bestia Me levanté tarde Traigo aquí el regalo de mi compañera Lo tengo que apurarlo Porque voy un poco tarde Ya tenemos todos los regalos Para el 14F El único problema es que Para la que yo no me hacía Ok Quiero hacer una denuncia pública Ya que Esto lo compré Esto es Pedro 60 pesos A dos 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 Y me quedé pobre Tenía una misión Montar chocolates con 100 pesos Y bueno Me sobraron 40 pesos Que perdi Soy Martín Cruz Ulloa Vivo en Esa es mi confesión Luis Manuel Tomón Romero Me ha mantenido preso Durante 5 años Cocinando Para él Estaba culpable de todos los cargos Los cargos Los cargos Los cargos No sé por qué Angel ¿De qué? Angel 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 Amando 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 Perfecto ¿Tobón? Sí Ya estamos en el recreo Ya nos trajeron nuestro primer comida Vamos a tener nuestra taquita bonita Impeño Es más de los Aparece más Vamos a dejar salón Jorge destruyan los Jorge le gano dos Jorge es una Es la mejor Tomó No llores No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sobre, sobre, sobre! ¿Qué es lo que haces? Si hablas a personas. ¡Es el viejo! ¡Ay! ¡Que me gusta! ¡Jajaja! 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 Pues... Entró... Pamela. Pamela. ¡Mamela! 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 ¡Señor de ellos! ¡Eeeeh! ¡¿Quiere llorar?! ¡Quiere llorar?! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Jajaja! ¡Eso es todo lo que me haces! ¡Mamela! Unos minutos más tarde ¡Dale, dale, dale! Bueno, no estamos a nada de ir a la práctica de física Nos van a poner a quemar a Martín Que de hecho tenemos que ir a poner ahorita Pero no llegó el profesor, entonces a lo mejor le ponemos Pero no hacemos Está bueno Estamos casi todos con nuestra bata de laboratorio Vamos a ir a un laboratorio a hacer unos cuantos experimentos Pero sí, está Davila Martín intentando ponerse una bata Y yo con mi bata de laboratorio ¡Se canceló la práctica! ¡Ni modo! ¡A la cara! Yo, yo soy con mi bata de que se me medicina O me emprasó Es una bata de que se me medicina Porque como yo, Chua, ¿eh? ¡Babe, no, no! ¡Babe, no, no! La bata que tiene, se muestra ¡Babe, no, no, no! ¡Babe, babe, babe! ¡Babe, babe! ¡Babe, babe! ¡Babe, babe, babe! ¡Babe, babe, babe! ¡Babe, babe! y como, ah, muy bien, muy bien, muy bien va a haber un evento aparentemente ¡Gracias por ver! A Gabriel, una bestia en persona. El favor de los carreros y el sol. ¡No te estás interrogando! Acabo el miércoles, faltan jueves y viernes. Ya no quiero venir, me llevan a mi casa, quiero dormir. Pero ya no voy a estar aquí. No va a faltar mañana lo más seguro. Venga, lo bueno sigue, lo mejor sigue. Pero bueno, vamos a estar aquí. Lo que hay de la semana. ¡Adiós! No! Mixta B6000, oh oh. Mixta B6000, oh oh. Mixta B6000, yeah you know his name. He changed it once or twice but I think it's here to stay. His thumbnail's from the baby it made. But if you ask me, I think they're kinda quaint. Mr. V6000 Mr. V6000 It's random videos of the name of the game Some might say there's tickets